¡Hola, buenas queridos amigos! Luego haré que estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Armonía Y vamos a continuar El otro día nos adentramos en la jungla Hicimos el laberinto Así que hoy tenemos que continuar A ver qué traman estos esbirros Ya de hecho esto, vamos con el vídeo Pues aquí estamos, donde lo dejamos al final de la jungla Y tenemos que enfrentarnos a estos esbirros Zafar no puede quedarse atrás Nitea será la número uno Vale, tenemos a Miembro Nitea Pandereto Pandereto Desafía Clan Clan, 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 clan No tengo nada de fuego ni nada Me cago en todo Tú tenías algo, lo quitamos, ¿no? No, seguimos con Pirotecnia Vale, lo ponemos aunque eres hada Vale De esos lados sí que lo quitamos Correcto Pues vamos a tirar de Pirotecnia Perfecto, super efectivo Atadura me quita muy poco Estoy atado y no puedo salir Pero Pirotecnia derrotamos Vale, voy a tener que hacer un change por el de Pokémon Ya lo dije Pero no tengo carámelos para levear No puedo levear Entonces Estoy jorobado ¿Quién tenía...? ¿Alguien le puse terremoto? Ah, ¿cómo no? Yakuza matiata que eso Estamos con el bug, tío ¿Por qué ocurre el bug ese de pequeñito? ¿Por qué ocurre ese bug pequeñito a todo el mundo? A muchos log... A muchos fangames ocurre Yo creo que es un problema del programa Base Y que nadie se va a arreglar ¡Oh, Flamingo le evoluciona! Tenemos nuestro starter Evolucionado Que pasa de ser Planta volador A Planta Eléctrico Ahí está Fosquito Aerogenerador El usuario ataca con un viento electricizante Y recupera la mitad de los peces que inflige Venga ¿Estamos rotos? ¿O qué pasa? Vale, podemos tener Poder pasado Sintesis generado Tajo aéreo Aerogenerador Voy a dejar tajo aéreo Bueno, tengo ya un volador Pues sí que es verdad que me viene bien Porque poder pasado sería para voladores Que ya tengo aerogenerador Para hielo Que no utilizaría este porque soy planta Y para bicho Ya tengo atajo aéreo Con lo cual Aerogenerador Guapo Guapísimo, ¿eh? El bicho Menudo cambio ¡Ah! Tengo que abrir la sede Y aquí están Este tipo se cree que puede contra mí Por atacarme con tres Pokémon Lo lleva claro Siga adelante Yo me encargo de este atontado Porque son todos como azulitos ¡Maldita sea! Hegel me dijo que tiene que estar aquí ¿Por qué tengo que encargarme yo de buscarla? Sí, señor Enetti Ya le hemos dicho que buscamos por toda la roca Y no había nada ¿Cómo vaya yo y la encuentro? Te vas a enterar Tiene que haber algún tipo de mecanismo ¡Ey, tú! ¿Qué, yo? No, usted no Señor, mire detrás de usted No me hagáis perder el tiempo Tenemos que volver a la sede pronto Señor, hay alguien detrás de usted Vaya, ¿qué tal, chiquillo? ¿Te has perdido? Es muy usual encontrar a gente por aquí Señor Enetti Creo que ese chico viene con Thor Fue el que venció a Recruita 27 ¿Sabes si eres uno de los guardiales? No, que yo sepa En ese caso ¿Qué haces aquí? ¡No me estás molestando! ¡Ve, tú, sufrirás mi cólera! Entiendo Estás paralizado dormido Y no eres capaz de reaccionar Ahora que te muevas por las malas Vale Peleita contra Comandante Enetti Vale Lucha veneno No me puedo hacer nada de lucha Porque soy fantasma Lo tóxico sí, joderán La mamada La mamada La mamada La mamada Poder pasado pisado Golpe bajo Hostia, pero eso sí que lo puedo hacerlo Y me puede reventar la vida Es un muy efectivo Pero creo que ahora Me ha subido los stats Deluxe Se... tal Vale Infortunio funciona con Estando dormido también Correcto Ven, Beselgor Ven, Beselgor Explode Vale, Pokémon normal Tiene aladidos, seguro Yo no tengo nada de lucha Vale, tú no puedes Tú podrías Están pochos de defensas, eh Este no está mal Vamos a... Vamos a... Vamos a hacer a fosfito Qué casualidad Qué casualidad Que hace puño fuego Vamos a quitar más Aero generador Bueno Y claro Recuerramos vida Bien, está bien Tío, tiene todo para reventarme Lo que pasa Puñelo y puño fuego Otro más ¡Mátalo! Un PS, tío ¡Uf! ¡Oh! PS ¡Qué puto PS! Vale, Explode fuera Y nos queda Tanglow ¿De qué tipo es? ¡Bicho! ¿No? Electromotor Tiene Por favor, ¿de qué tipo es este señor? ¿De qué tipo es este señor? Eléctrico Soy más rápido Y falla justo Ataqueoso, tío Justo me falla Ataqueoso para matarlo Vaya C Por ahí Señor Me doy charraco, ¿eh? Me doy charraco El Tanglow Me mola Me mola el Tanglow Bastante No sé qué Ya digo No tengo idea ¿De qué tipo es? Cara de Antonia Bien Vale, es puro eléctrico Tanglow Pero ¿quién te crees que harás? Tienes mucha suerte De que haya dejado a mi equipo Entrando en la guardería Dios, Dios, papá Señor, hoy he recibido Como nunca había recibido en mi vida Me vuelvo a la sede ¡Ah! No se me dispara nada Está guapísimo el diseño, ¿eh? ¡Lárgate! Ya hablaremos tú y yo Sí, sí, señor ¿Vosotros? Vaya, persistor ¡Qué grata sorpresa! No sé qué estáis haciendo aquí Lo cuales son vuestras intenciones Pero abandonad este lugar ya ¿Por qué tú lo digas? Porque yo lo digo, sí Señor, creo que deberíamos irnos Sus pokémones están habilitados Y... ¿Eres consciente de lo que estás diciendo Que hacemos con la gema? No se preocupe Creo que hemos logrado dar con la tecla Si hablamos con Hegel Seremos capaces de sacarla Salido aquí No lo volveré a repetir Esto no se quedará así ¿Me escucháis? Soy el gran Derectil Derectil No olvides mi nombre ¿Quién se atreve a interrumpirme? Sí, señorita Leila Ahora mismo íbamos Sí, lo que usted diga Es la mejor, ¿lo sabe? Nos vamos Espero porque yo lo digo Me he movilizado tu cara, criajo Nos volveremos a ver Gracias, Plugaro Ahora que hay calma Deja que me presente en condiciones Mi nombre es Zorn Soy uno de los cuatro guardianes de Zafar Y protector de la jungla Sinfo Y este monolito No sé muy bien Qué se traen entre estos entremanos Pero ya me han comunicado Quien es la primera vez Que se acercan a uno de ellos Gracias una vez Más por tu participación En estos acontecimientos Sin ti todo podría haber sido distinto Siga adelante La serie de la jungla Sinfo Está justo ahí Nos veremos pronto Vale El monito tiene una serie de símbolos grabados en la roca ¿Significarán algo? Vale, no sé Habrá que volver cuando tengamos surf Para hacerlo de la jungla Claro, fungi Back Es Rumis Vale, no tenemos a este Rumis Vamos a capturarlo Si se deja Vale Es Rumis Raro Tipo tierra Vale Me gustaría evolucionar Todos Un Pokémon Un Fongus Verde Vamos a pillar Porque es diferente Más que nada Ya sabéis que No estamos en un bloque Jugando este juego Capturamos todos los Pokémon regionals Y Fakemon Raros Para verlos Juntitos ¿Tú vas a pegar ahora? Vaya Siempre es un placer Encontrarnos matos por la montaña Hostia Pues un combate así sin curar y tal Después de toda la paliza esta Estamos jodidos, ¿no? Vale Creo que me mate Ok Para sacar al bicho este A Fosquitos Tirarle una en el generador Que es un más rápido Matarlo Curarme Ecoloft Es lo que quería Perfecto Buceo Si Es que tiene ataques un poco Cacas El pájaro, ¿no? Anticura escaralierna Raskel Vale Tenemos un tipo Dragón No sé qué No me acuerdo qué es Dragón algo Fosfito Arrugasa Vale Adiós Adiós Es dragón algo Me gustaría, como digo Curar Que alguien me lance una Tú me curas Buenas ¿Quieres curar? Sí, gracias Vale, por aquí sal Por aquí podemos cruzar Aquí hay un objeto No Es otro Pumbug Huyamos Las setas de aquí suben al ánimo A cualquiera, ¿no te parece? Tenía puesto el primer Pokémon a este Al pájaro Fíjate Largo Plumpug Vale, digo No tengo nada aquí Voy a sacar No, no, no A fosfito A el generador Lo reventa Por 400.000 millones Crowddown Lo mismo A el generador Claro Mirad que al ser eléctrico Bueno, al ser eléctrico Planta los voladores Hostias ¿Veis? Aquí ya no puedo Y habrá que sacar a besar el gol Porque creo que tiene Kilowattre Movidas de Movidas de estas De tal Es que no sabía Que iba a retroceder De absorber energía Bello, bellísimo Vale, me tiro Me curo Señorita Cúreme, gracias Voy a cambiar de poke Porque Yaku-sama Que me mola bastante Ahí está Vámonos Vale, puedo saltar por aquí Puedo ir por aquí Miniseta Ahora sí Y por aquí Nastia Vale ¿Ya? Y ahora vamos a la ciudad Siguiente Cierra Cines Sur Oh Únicamente te pido Que lo intentes una vez más chiquilla Y yo te digo que estoy cansada Y solo por eso Que estar cansada Vas a rendir Yo te lo agradezco muchísimo Morgan No sabes cuánto Pero no quiero seguir por este camino Algo tendrás que hacer con tu vida ¿No crees? Ah, te crees mi padre Parece que si en esta vida Uno no quiere conseguir Las dichosas medallitas No vale para nada No, no Claro que no Todos es igual Siempre decidiendo por mí No todo el mundo quiere seguir El mismo camino que Flogaro Y eso está bien Por supuesto, pero Morgan Creo que ya es suficiente What, 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 what Ayana Crear un hijo es difícil Siempre que os damos un consejo Pensamos que es por vuestro bien Es obvio que no tenemos La verdad absoluta Pero hablamos desde la experiencia Le acabo de decir a Fae Que se quede tranquila en el banco Y mírala Sin hacer caso Pua Mami Ya está Solo ha sido un susto Este es un claro ejemplo Del porqué La experiencia ayuda mucho En la toma de decisiones Por eso Ayana Creo que deberíamos abandonar Para nada Morgan Esto significa Que aunque éramos Que éramos mucho a alguien Esa persona es libre De escoger su propio camino Y equivocarse Si es que lo hace Vámonos al gimnasio cariño Te curaré la pupa Inchi Morgan supo que esta no es la única La ayuda que querías Pero es la única que sé darte Gracias Minerva Creo Creo que tienes razón Ayana Espero que encuentres tu camino Cuesta un poco al principio Pero lo conseguirás Prometido En cuanto a ti Flogaro Ese era tu nombre He escuchado que estás recolectando Medallas de gimnasio Eso significa que nos veremos en el mío Cuidas mucho ¿Esta puede ser la mujer del Thor? Lo siento mucho Ayana Me has ayudado muchísimo Morgan Pero ahora necesito tiempo para mí misma Y pensar cuál es mi camino Cuánta razón tienes pequeña Ya sabes que si necesites algo Estaré por aquí Bueno No aquí físicamente Supongo que la taberna Como siempre Que vaya bien jóvenes Suerte ¿Me siento liberada? No, esa no es la palabra Supongo que ya se me ocurrirá Te lo diré en cuanto la sepa Se acabó de ser tu sombra Tu reflejo Ahora podré ser yo Me ha dicho Morgan Que el gimnasio de esta ciudad Es tipo bicho Suerte con él Me ha metido mucho miedo Hablándome de esa líder Por cierto Tengo una cosa que darte Toma Pocayuda Paduig Con esta poca ayuda Podrás subirte dentro de un Paduig Y surfear por las aguas de la región Me ha regalado una señora De la aldea Bevolk Creo que tú la puedes sacar Mucho provecho Dicho esto Voy a darme una vuelta por la ciudad Tiene fin de ser enorme Chayete Flogaro Estamos en contacto Vale Dicho esto Vamos a volver atrás Voy a volver a la jungla Eh ¿Dónde tengo? Aquí Vamos a hacer la parte De Eh Que vimos el otro día Porque hoy Pues eso Nos queda un ratito Y ya mañana si vemos la ciudad Al completo Tranquilamente ¿Cuántas bolas tengo? Me vale Ey Mini Z Lo he dicho Voy a volver atrás Quiero hacer la parte de Tal cual Esta Si me equivoco Empieza al principio ¿No? Vale Entonces vamos a hacer la La sencilla No Primero la uno Azul Rosa Amarillo Blanco Tres azules Uno Mierda Me he ido para atrás sin querer Vale Volvemos Azul Rosa Amarillo Blanco Azul 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 Vale Estamos en la primera zona Que vimos Y vamos a Surfear Oh Que guay Surfear directamente Ahí he visto el cocodrilo ¿Verdad? Nos han quedado Un pedazo de cocodrilo Que guapo ¡Cru! Se escondiendo las aguas No andará muy lejos Se ha metido por aquí No quiero Ah es que no hay repelentes Vale Pues por aquí no es Creo que he hackeado eso Porque en principio Bueno No he hackeado Pero Si se puede Vale No es por aquí Entonces Tengo que ir al otro A la segunda tabla Porque ponía Primera tabla Segunda tabla Así que vamos a ir ahora A la segunda Que será Bueno Tengo que irme de aquí Ahora Gracias Azul, rosa o blanco A pelo Ya está Azul Rosa Blanco Vale Estamos en la parte 2 Con lo cual Estará aquí el El crocodilo Tendrá que estar aquí ¿No? Según las tablillas Ponía 1, 2 Buah chaval ¿Será eso? Vale Tiene que ser ese ¿No? Ahí está ¡Buah! ¡Flar! ¿Este es el cocodrilo? ¿Cómo se llama? Crocuflase Vale Pues un Pokémon Especial Voy a ver a Veselgor A ver si lo puedo dormir Me lo pongo con Paradas Picotón no lo va a hacer Apenas Vale Este Pokémon es especial No sé Es diferente Por algo O sea Solo se puede capturar aquí Y no me lo hace nada aquí Así ¡Ay! Voy a besar Buceo Ball Voy a usar la buceo Bueno Vive en el mar No lo sé Parece que sí Vale Pues creo que Uflake Ha sido capturado Pokémon Interesante Le gusta asustar A los pescadores De la zona Haciéndose pasar Por un simple tronco Necesita comer toneladas De carne Para mantener su musculatura Agua planta Bueno Le ponemos el mote Y ya digo Es especial O sea Solo aparece Haciendo este evento O sea Es un Pokémon Singular Raro No lo sé La verdad Vale Pues vámonos Claro Ahora tenemos que volver A la ciudad Que bueno Tenemos vuelo ¿Verdad? O no Me he inventado Sí Tenemos vuelo Y podemos volver A Ciudad Racine De lujo Vale Pues ya está Tenemos la ciudad Que tenemos que ver Ya digo La veremos Al completo ¿Cómo vamos? Vale 20 minutillos ¿Esto qué es? Centro Pokémon Está guapísima La ciudad Vale Aquí está Topacular Brachemile Vale Es como más grande ¿No? Calificador de emotes Rememora Claro Pero Esto en principio Ya lo tengo Hostias Vale Como he evolucionado He aprendido ataques Gana parábola Vale Pero tenemos ataque Este especial Hostia Pero este ataque Chaval Ataca aérea 140 En dos turnos Vale Pero bueno En principio No Soy especial Tal cual Atajo aéreo Bozarrón Vale Claro Entonces Al evolucionar Plumebur También Aprende algo Diferente No Este no Este no hace nada Este es un kakis Vale ¿Tú qué vendes? Gracias Grachemile Vale Pues ya tenemos Repelentes Y Ultrabolitas Y aquí arriba ¿No es combi El mejor Pokémon de la historia? Es pequeño Amarillo Tiene alas Es pequeño y amarillo Además Se detiene Se insuperables Bueno Solo podrían ser superados Por un Pokémon Llamado Vidril Pero en Zafar Son casi inexistentes ¿Le pondrías el nombre De un Pokémon a tu hijo? A mí me parece ridículo No le hagas eso A la pobre criatura Si tuvieras que poner Un nombre de Pokémon A tu hijo ¿Cómo se llamaría? El de Mija Lo tenía decidido Desde antes que naciera ¿No es verdad? Pico Mucu Vale Contra él se puedo pelear ¿O hay que pelear? Oye ¿Tú te apetece un combate? Vale ¿Por qué hay combates En centros de los Pokémones? ¿Es para subir algo? Pues ponía que era para entrar Buen combate Deja que cura tus Pokémon Cuando quieras Porque la combate Eso tienes que avisarme No sé por qué esas peleas Vale por lo dicho Ya hemos 22 minutos Dejamos aquí el episodio Y mañana Vemos esta ciudad Al completo Así que hasta aquí el vídeo Pues hasta aquí el vídeo De hoy Muy buen episodio Hemos derrotado A un comandante De los malvados Y hemos hecho el evento Del Pokémon Cocodrilo Así que voy a parte Poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea si ya sabéis Que les agradezco mucho Comentenme que os ha parecido Compartid el vídeo Con todos vuestros amigos O subidís la campanita Para recibir notificaciones Que hace que suba un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De Pokémon Armonía Chao Chau Chau